Bienvenidos al Sistema Integral de Identificación Ciudadana del SAIME. En este video se describirá el proceso para la recuperación de contraseña en el Sistema de Gestión de Trámites del SAIME. Si el usuario desea ingresar al sistema pero olvidó su contraseña, podrá recuperar el acceso haciendo clic en la opción Iniciar Sesión, que se mostrará en la página principal. En la sección de Autenticación de Usuario, deberá hacer clic en la opción Olvidó su contraseña. En el menú izquierdo se presentarán las opciones de Autenticación del Usuario. Extranjero no cedulado, venezolano cedulado, extranjero cedulado. El usuario deberá seleccionar su condición. Si es venezolano o extranjero cedulado, deberá ingresar la cédula de identidad. En caso contrario, deberá ingresar el correo electrónico registrado y hacer clic en el botón Aceptar. El sistema permitirá seleccionar el método de recuperación de contraseña. Correo electrónico, mensajería de texto, preguntas de seguridad. Al seleccionar la opción de recuperación de contraseña por pregunta de seguridad, el sistema solicitará al usuario responder a la pregunta registrada. Al ingresar la respuesta correctamente, el sistema solicitará el ingreso de una nueva contraseña. La contraseña debe contener números, letras, al menos una mayúscula, un mínimo de 8 y un máximo de 16 caracteres. Luego de crear y confirmar la contraseña, el usuario deberá hacer clic en el botón Finalizar. ¡Listo! La recuperación de contraseña se ha realizado de forma exitosa y el usuario podrá ingresar al sistema de gestión de trámites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!